González, Tardadita. Queridos hermanos de este hermoso distrito de Ricardo Palma, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que nos ha hecho nuestro alcalde distrital, nuestro colega, amigo, maestro, como es Ismael Fernández. Gracias, alcalde, por la invitación, a su gerente municipal. Quiero también saludar a los hermanos regidores de la municidad provincial que hoy día nos acompañan. Desde el primer día de gestión, nos hemos olvidado de los colores políticos. Tan solo miramos el color de la bandera nacional, como es el color rojo y blanco. Los nueve regidores del municipio provincial, venimos trabajando con una visión, la integridad, el progreso y el desarrollo de la provincia de Guarochirí. Por eso, permítame presentar a los regidores del municipio provincial que nos acompañan. Está presente nuestro regidor, Buenfeo Peña. Fuertes aplausos. Nuestra regidora, Elisabeth Moya. Fuertes aplausos a nuestra regidora, Elisabeth Moya. Nuestro regidor, Jorge Pomalía. Nuestro regidor, Yuel Chinchay. Es el equipo que tenemos, hermanos, porque el guarochirano tiene el anhelo de ese hombre ilustre que se bajó por la provincia, como es Julio Sartello. Julio Sartello es un gran científico, médico, antropólogo, pero también fue político, porque Julio Sartello fue diputado por la provincia de Guarochirí. Ese sueño, ese anhelo de unir las diferentes cuencas de la provincia de Guarochirí. Venimos en ese camino. Y por eso quiero saludar a los hermanos de Juan Velasco, a los hermanos del 9 de Octubre, a nuestra directora del colegio, José Antonio Encinas, a la directora del colegio, Monitor Huáscar. Yo creo que es un día para poder coordinar acciones de trabajo. No venimos con la acción de solicitar un voto. No estamos en elecciones, hermanos. Venimos con la finalidad de coordinar acciones de trabajo buscando la integridad, el progreso y el desarrollo de este querido distrito, como es Ricardo Palma. Yo felicito a nuestro alcalde, Imael Fernández, que viene tocando las puertas a gobierno regional, a nuestro gobierno provincial. Justamente el día de ayer nos visitó en la sesión de consejo. Y nos decía, señor alcalde, apóyenos, porque Ricardo Palma, si viene el tiempo del invierno, y necesitamos muros de contención. Es cierto, hermanos. Y por eso, que sin ver colores políticos, venimos inmediatamente, gracias al esfuerzo también de nuestros gerentes. Y hoy día venimos a cumplir nuestro compromiso, venimos a cumplir la aprobación del consejo provincial. Y hoy día, señor alcalde, vamos a entregarle en su primera remesa, primera remesa para hacer los muros de contención, 500 bolsas de cemento, señor alcalde. Ahí están los cementos en forma simbólica, que los regidores al final van a entregar, 500 bolsas de cemento en su primera remesa. De igual manera, señor alcalde, nos comprometemos, de acuerdo al pedido que usted puede realizar, en una sesión de consejo en municipio provincial, porque todas las sesiones de consejo lo hacemos en acto público, con la presencia inclusive del periodismo, para demostrar la transparencia de nuestra gestión municipal. Si usted hace el pedido, señor alcalde, para que nuestro municipio provincial, a través de nuestra propia oficina de proyectos de inversión en nuestra OPI, podemos darle viabilidad, todos sus perfiles técnicos, totalmente gratuito. Pero que hoy día, los alcaldes, porque hoy día, hermanos, los alcaldes, tan solo tenemos que gerenciar, tenemos que gestionar. Si en el año de 2014, 2013, 2012, 2011, municipio provincial, recibía 3 millones de soles, supuestamente, hoy día, recibe tan solo la mitad de su presupuesto, porque el gobierno central, siempre está recortando presupuesto. Todos los presupuestos fuertes, están en los diferentes ministerios. Yo realmente, me causa mucho asombro, donde ex autoridades mencionan, que en Ricardo Palma no hay obras. No es porque no haya obras, sino es motivo de recorte presupuestal. Hoy día, tan solo los alcaldes, tenemos que gerenciar, a través de nuestro banco de proyectos, nuestros perfiles, expidientes técnicos, y luego tocar las puertas, en un ministerio de gobierno central, para buscar una transparencia económica, hermanos. Y por eso, señor alcalde, nos comprometemos con nuestro equipo de regidores, que nosotros podemos darle la viabilidad, el código de SNIP, totalmente gratuito, para que usted pueda dar viabilidad, y tener su banco de proyectos, sus perfiles, y expediente técnico, y tocar las puertas a gobierno central. En el ministerio de vivienda, por ejemplo, tenemos una gran aliada, la directora de este programa, Mejorando mi Barrio, es una amiga, como es la arquitecta, Yanina Manrique. En ese programa, Mejorando mi Barrio, podemos buscar, podemos buscar la transparencia económica, para los proyectos, de mejoramiento de agua de desagüe, que falta Ricardo Palma, Juan Velasco, 9 de octubre. En ese programa, se atiende lo que es, pistas de veredas. En ese programa, se atiende, en los empedrados, de todas las calles. Y es por eso, tenemos una gran aliada, en el ministerio de vivienda, y hay que aprovecharlo. Pero para aprovecharlo, tenemos que tener, los perfiles y expedientes técnicos, viables. Por otra parte, también, a través de nuestro gerente, de desarrollo económico, nuestro amigo, Marcos Vía, que trabajó, en el colegio, José Antonio Zinas, donde está, el fuerte aplauso, nuestro gerente, que es muy conocido, acá en Ricardo Palma. Nos decían, señor alcalde, también trabajemos, este combate, o con COFOPRI, y entreguemos, los títulos de propiedad. Porque este título de propiedad, para los comuneros, los combolanos, Ricardo Palma, es de vital importancia. Porque a través de este título de propiedad, de repente, podamos hacer una gestión, para buscar un pequeño préstamo, ante una entidad bancaria. Hoy día, vamos a entregar, ¿cuántos títulos, gerente? 150 títulos, en beneficio, de los combolanos, de Ricardo Palma. de igual manera, yo quiero agradecer, la presencia, de nuestra directora, el alma mater, de Ricardo Palma, colegio emblemático, como es José Antonio Encinas, la colega Lucía. Colega, hemos escuchado, hemos escuchado su pedido, donde usted, realmente, los jóvenes, y los niños, del colegio, José Antonio Encinas, necesitan, sus instrumentos, de su banda musical. Y yo me comprometo, públicamente, que para el aniversario, de este, de esta institución educativa, el año 2017, vamos a entregar, los instrumentos, para que este colegio, tenga, su propia banda musical, hermanos, como todo, guarochirano, somos perseverantes. De igual manera, está presente, la directora, del colegio, Monitor Huáscar. El año pasado, hemos entregado, 15 computadoras. Este año, había dos pedidos, de repente, faltó un poco de coordinación. Nuestra directora, nos pedía, Multimedias, nuestro presidente, Azpafa, nuestro amigo, Henry, nos pedía el tablero, para el básquetbol, y al final, hubo un poco, de descoordinación. Yo, espero, el municipio provincial, en el despacho, a su persona, y al amigo Henry, para que se pueda definir. ¿En qué apoyamos? Las Multimedias, o el básquetbol. Espero, la próxima sesión de consejo, coordine usted, con nuestro regidor, Wilfredo Peña, o Elizabeth Moya, que siempre están por acá, a su vecino de San Deulalia, para que nos acompañen, en la siguiente sesión de consejo, y ustedes definan, ¿en qué apoyamos? ¿Con las Multimedias, o con los tableros, del básquetbol, que nos estaba pidiendo, nuestro amigo Henry. Ese es el compromiso, entonces, que asumimos, con el colegio, Monitor Huáscar, de Juan Velasco, Ricardo Palma, hermanos. De igual manera, queremos felicitar, a estos jóvenes, a estos jóvenes, que han dado triunfo, a Ricardo Palma, a la provincia de Orochirí, y a la región Lima. Porque son los campeones, a nivel macro regional, de la disciplina de judo. Está nuestro amigo, el jovencito, y lo cual, hemos recibido, también un oficio, por parte de nuestra directora, para poder apoyar, en la implementación, del vestuario. Porque ellos van a participar, ya, en otra unidad, superior. Y para ello, nos solicitó, nuestra directora, que apoyemos, con 700 soles, para que se puedan comprar, los nuevos uniformes, y vamos a entregar, públicamente, los 700 soles. Directora, están los 700 soles, para que puedan implementar, con el nuevo vestuario, para que los jovencitos, puedan participar, representando, a la provincia de Guarochirí. De igual manera, hemos recibido, un oficio, por parte de la promoción, de sexto B. Donde nos han designado, padrino, llamamos a la, a la profesora encargada, o a la madre familia, padre familia, porque nos hemos comprometido, hoy día, de entregar, de una u otra manera, motivando, a estos niños, que pasan al nivel secundario, y hoy día, vamos a entregar, mil soles, a la promoción, sexto B, del colegio José Antonio Ancinas. Están los mil soles, ahí la madre familia, ahí está nuestra amiga Charito. Ya lo promotó. Sí, grande, muchas gracias. Ahí están, los mil soles, ahí lo abran, lo dicen, cuéntalo. Aplausos a todos los niños, de la promoción. Aplausos. De igual manera, los amigos de... De igual manera, los amigos de 9 de octubre, grandes noticias, porque ya se culminó, la delimitación territorial. 9 de octubre, son tierras de la provincia de Borochirí. 9 de octubre, son tierras, de nuestro gran sabio, Julio Sartello, Francisco Inca, Mateo Vera, tantos hombres históricos que han hecho historia en nuestro querido Perú. De igual manera, venimos trabajando conjuntamente con nuestro alcalde distrital, porque hay que sanear. Luego, hay que ya mandar a elevar, facultar nuestros primeros instrumentos de gestión. Para hacer un proyecto de agua y desagüe, primeramente, hay que buscar el saneamiento físico legal. Luego, elaborar el primer instrumento de gestión, que es el perfil, y segundamente, el segundo instrumento de gestión, que es el expediente técnico. Vamos a trabajar conjuntamente con nuestro alcalde distrital, buscando el progreso. Eso sí, necesitamos, por favor, la unidad del 9 de octubre, porque el divisionismo es sinónimo de retroceso, hermanos. Hay que unirnos, porque la unión hace la fuerza. Yo creo, señor alcalde, siempre las puertas abiertas, para poder apoyar un convenio en contrapartida, porque hoy día los alcaldes, tenemos que unirnos, tenemos que trabajar en mancomunidad, tenemos que trabajar en convenio. De esa manera, vamos a hacer obras de envergadura, obras de impacto, en la provincia de Guarochirí. ¡Viva Ricardo Palma! ¡Viva Guarochirí! Muchas gracias. Bien. Señoras y señores, en esta oportunidad, queremos agradecer así infinitamente también, al alcalde provincial, licenciado Hugo González Carvavilca. Bello gesto, siempre enarbolando, y el apoyo social a las diferentes instituciones públicas de Ricardo Palma. Gracias.